Bienvenido, bienvenida a un nuevo video del canal. En el día de hoy les traigo un nuevo interactivo. En el video de hoy les traigo una lectura en cual consiste en saber qué mensajes te quiere entregar el oráculo de la lunología o qué necesitas saber en estos momentos. Antes de comenzar la lectura te quiero pedir que al finalizar este video le des un me gusta, lo compartas y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas futuros contenidos. Como siempre también les voy a recordar que esta es una lectura general y que no representa una lectura privada, lo que se indica en esta tirada no es un destino obligatorio, por ende se puede ajustar, mejorar, transformar y cambiar. Todo esto dependerá de tu libre voluntad y de la toma de tus acciones. Es súper importante que consideren este mensaje ya que cada persona está pasando por procesos distintos y no siempre el mensaje de los interactivos que hay en la web va a representar 100% tu caso. Te preguntarás por qué, porque se está interpretando las energías de muchas personas a la misma vez. Si quieres que realice alguna lectura interactiva con un tema en específico, déjamelo saber en los comentarios para poder considerarlo y realizarlo en un futuro video. Dicho entonces, comencemos. Bien, para empezar deberás elegir la opción que más te llame la atención. Ahora, para que puedas elegir un grupo te invito a que respires, tomes tu tiempo y cuando te sientas preparado o preparada elijas la opción que más te llame la atención. En el día de hoy tenemos como opción número uno este tarot con este dorso, que es el Gaia Tarot Deck, representando a la opción número uno o a esta primera fila. Ya recuerda, esta fila representa la opción número uno con este dorso. Y tenemos la opción número dos representada por este dorso por el tarot de Ethereum Vision Illuminated Tarot Deck, que también viene a representar lo que es esta segunda línea. Entonces, te repito, toda esta línea representa la opción número uno y esta línea la opción número dos. Entonces, yo voy a dejar un momento para que tomes tu tiempo antes de comenzar con la lectura de las personas que eligieron la opción número uno o la línea que está acá arriba. Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video. Yo por mi parte voy a comenzar con las personas que eligieron la opción número uno o esta primera línea. Bienvenido, bienvenida, número uno. Tú que eligiste esta opción, damos comienzo a tu lectura para ver qué mensaje te quiere entregar la lunología y también el tarot. Ya, el tarot va a servir para complementar un poco lo que es el mensaje principal que es la lunología. Te explico que esta primera carta, este primer montón representa tu pasado reciente, este tu presente y finalmente este va a representar lo que es tu futuro próximo. Entonces, vamos a comenzar a ver qué sucedió en un pasado reciente en tu vida o qué debiste aprender en un pasado reciente según la lunología. Tienes la carta de es hora de abandonar la negatividad, luna llena en escorpio y también tienes el comienzo de un nuevo ciclo romántico, luna nueva en libra. Lo más probable es que tú en un pasado muy muy reciente hayas tenido que un poco expulsar lo que son tus ideas negativas o pensamientos negativos con respecto a perfectamente podrías hacerte más amorosos. ¿Por qué? Porque al lado tienes la luna nueva en libra y como te mencionaba con la frase que dice comienzo de un nuevo ciclo romántico. Quizás tú recientemente, opción número uno, se te presentó la instancia de poder conocer a alguien y eso llevó a que tú de cierta forma tuviste que abandonar lo que son la negatividad o el pesimismo con respecto a este plano en particular. Siento que la lunología está hablando de que prácticamente como que el universo incluso puede ser que actualmente te siga presentando personas para que tú puedas tener una visión más optimista con respecto a los temas amorosos. ¿Por qué? ¿Por qué te menciono esto? Porque cuando estaba barajando, originalmente la idea era que cayera una sola carta. Pero cuando estaba barajando cayeron estas dos. Y claramente como cayeron las dos, es un mensaje que va unido. Entonces esto tiene que ver mucho con el plano sentimental. Y lo más probable es que tú hace muy poco hayas comenzado un nuevo ciclo romántico o hayas conocido una nueva persona en tu vida. Ya no necesariamente tenga que ya estar comprometido o comprometida con esta persona. No va por ahí el tema, sino más bien como recién conocer a una persona para que te cambie un poco la perspectiva de lo que es el ámbito amoroso. Ya o sentimental. Eso siento que pasaste hace muy muy poco tiempo. No lo siento, esto fue hace mucho. Y también el tarot habla y muestra la carta del 10 de espadas. Ya voy entendiendo un poco qué fue lo que pasó acá. Mira, tú lo más probable es que tengas o hayas tenido esta energía como negativa con respecto al amor porque lo más probable es que tú en un pasado, eso va a depender reciente o un pasado muy lejano, quizás sufriste alguna traición en temas sentimentales o amorosos. Quizás te fueron infiel, te mintieron y tú te sentiste traicionado o traicionada. Entonces eso causa una desconfianza y una negatividad en ti. Entonces aquí siento que muchos de ustedes en un pasado, y puede ser que actualmente también, no todos sí, algunos, tengan todavía un poco de miedo y desconfianza. Y ahí no es menor porque acá se ve una traición bastante fea. Pero también esta carta habla de que este es como cerrar un ciclo también, este 10 de espadas. Quizás tenías que pasar por este proceso para aprender también. Y siento que la mayoría aprendió. ¿Fue doloroso? Sí. Y eso llevó a que tú tuvieras como un pesimismo con respecto a temas amorosos y como que te negaras un poco a conocer a nuevas personas. Entonces lo más probable es que tú en un pasado hayas tenido que aprender a abandonar la negatividad para poder darte una nueva oportunidad en temas amorosos. Si no, no es en temas amorosos, puede ser en temas de autoestima también, ya. Aprender a quererte, amarte. Puede ser que hace poco muchos de ustedes recién partieron como este proceso de aumentar esta autoestima, ya. De tenerse confianza y darse amor propio. Esto en caso de que no hayas conocido a nadie en temas románticos. Pero, como salió esta carta, lo más probable es que tú, hace muy poquito, quizás estés conociendo a alguien, hayas conocido a alguien, entonces como que siento que el universo te llevó un poco a que tuvieras que aprender a dejar como estas malas experiencias en el pasado. Eso es lo que siento con respecto a tu pasado reciente. Ahora, en tu presente, mira, tienes la carta de espérese, un cambio considerable, y tienes eclipse de luna nueva. ¡Wow! Bueno, creo que el mensaje aquí es bastante claro, no voy a acudir al pequeño instructivo que tiene este oráculo, porque creo que en el presente, ahora, la lunología te está hablando de que tienes que esperar un cambio que va a ser muy considerable. Aquí, de verdad, como te mencionaba con la carta del 10 de espadas, que si bien también nos habla como de traición y de muerte también, la muerte también es una transformación, entonces, y no habla de cambio, entonces, justamente esta carta también nos habla de cambios considerables. Entonces, sí o sí se te viene un cambio considerable, y tú estás en este proceso actualmente, estás en un cambio de perspectiva, de cambio de mentalidad, ya, de abandonarlo a las experiencias negativas del pasado, dejarla atrás como corresponden, y tratar de darte una nueva oportunidad. Y la lunología dice que, prácticamente como que te entregues a esto, porque de verdad viene un cambio que va a ser súper, súper potente para ti. Y lo más probable es que empiece este cambio en luna nueva, del mes que tú estés viendo este video. Ahí tú vas a sentir los cambios, pero se ve un cambio bastante potente, aquí el color morado, violeta, está bastante presente, que nos habla también de la transmutación, entonces, tú en este momento estás viviendo una transmutación, la de cambiar estos pensamientos negativos, autodestructivos también del pasado, por pensamientos positivos y de optimismo, pero estás en ese proceso. El tarot muestra la carta del hierofante, claro, exactamente. Tú en estos momentos estabas aprendiendo, siento que esta carta me habla mucho del aprendizaje, estabas aprendiendo sobre lo que pasó en un pasado, o sea, si ya aprendiste en un pasado reciente, creo que actualmente aún sigues aprendiendo, ya, pero estás viendo las cosas desde otra perspectiva, como de... con mucha más madurez siento acá. Y siento que de verdad tú estás madurando, en estos momentos tú estás madurando. Y eso es bastante positivo, porque siento que incluso tú estás mucho más comprometido, comprometida también contigo mismo o contigo misma, ya en quererte, en dedicarte el tiempo para ti. Entonces, este tema del cambio se está dando en estos momentos, porque tú te estás iluminando. Y puede ser que tú mismo te estás aconsejando, o si no, puede ser que tú estés buscando el consejo de una persona que es bastante sabia. Y esta persona podría ser alguien de signo solar o ascendente, o lunar también, de Tauro. Pero aquí siento que tú, en estos momentos, estás en un proceso de sanación también, ya de sanación, de buscar consejos, de autoconsejarte en caso de que no lo estés buscando, pero siento que tú lo principal es que estás aprendiendo. Recuerda que tienes un arcano mayor acá. Aquí siento muy fuerte la palabra de aprendizaje. Sigues aprendiendo, pero te estás dirigiendo hacia la luz, que es lo más positivo de todo esto. El dolor, opción número uno, el dolor, opción número uno, quedó atrás. No tienes de qué preocuparte tú, en estos momentos tienes que preocuparte del presente, de alimentar el presente, de guiarte a la luz, y no ya vivir del pasado. Pero siento que tú estás bien enfocado o enfocada con respecto en el presente. Estás buscando iluminación y la vas a tener. Y el cambio se viene. Sí o sí está marcado que el cambio se viene, porque tú en estos momentos, de hecho, ya estás en un cambio. Pero tú vas a empezar a ver los resultados en la luna nueva del mes que estés viendo este video. En cuanto al futuro... Mira, tienes sus seres queridos y ustedes están a salvo. Luna nueva en cáncer. Acá, acá están dando un mensaje súper clave para algunas personas sobre, en caso de que tú estés preocupado o preocupada por tus seres queridos, porque alguno de tus seres queridos esté un poco delicado o delicada de salud, dice que no te preocupes. Ya, aquí aparece que sus seres queridos, y en especial tú también estás a salvo. No hay nada de qué preocuparse. Y me vuelve como a llegar esta frase de que es tiempo de que pienses en ti. Pero acá esto se ve bastante positivo. Yo aquí veo un cambio. Y se va a lograr este cambio. Que para algunos fue doloroso, sí. Pero están aprendiendo en el presente, pero en el futuro se ve claramente la tranquilidad. Dice que no te preocupes de nada. De momento no hay nada de qué preocuparse, por lo menos en un futuro próximo. Puede ser también que muchos de ustedes sean cáncer. Puede ser que ustedes sean alguien de signo solar, ascendente o lunar de cáncer. Y eso es típico de cáncer en todo caso. Los cánceres son muy preocupados de lo que es su plano familiar también. Entonces, esta carta llama que no te preocupes, porque las cosas van a estar bien. Mira, Yel Tarot precisamente muestra la carta de los enamorados que, ahora recordé que cuando estaba aparejando esta carta cayó. Así de una. Entonces, el mensaje acá es bastante potente y me confirma nuevamente que esto, lectura, por lo menos la opción número uno, tiene que ver con temas sentimentales. Sale que en un futuro cercano tú te vas a comprometer. Y siento que acá va a llegar la luz y la tranquilidad a tu vida. Todo esto negativo que tú pasaste en un pasado va a quedar atrás. Ya se cerró esta etapa. Ahora es tiempo de sanar, de aprender y de disfrutar. La carta de los enamorados, por lo menos en esta situación, y la energía que yo siento es que te veo bastante comprometido o comprometida con temas amorosos. Siento que vas a conocer a alguien que va a ser súper importante para ti. Esta persona podría ser también alguien de signo solar ascendente o lunar de Géminis. No tiene por qué ser obligatoriamente de este signo. Ojo, pero... Aquí se ve que vas a tener una conexión importante con una persona en un futuro cercano. Incluso puede ser que algunos de ustedes necesiten como algún consejo de alguien en el presente para poder tomar esta decisión, porque puede ser que en algunos casos estén entre dos personas. Muy clave lo que aparece acá. Pero lo importante de este mensaje es que se te ve bastante bien en un futuro próximo. Aquí no siento que vas a volver a sufrir de la misma forma que sufriste en un pasado. Al revés, siento que tú vas a enfrentar y vas a vivir esta relación de otra forma, mucho más madura. Y siento que esta vez te vas a comprometer mucho más... vas a estar mucho más entregado o entregada a esta relación. Porque la persona que viene a tu vida no es una persona mala. Y tú en el fondo lo sabes. Entonces, el mensaje que te quiere entregar la lunología junto con el tarot es que se vienen buenas noticias en planos sentimentales. En caso de que tú no quieras nada en el plano sentimental, esta carta o esta tirada puede hablar de que el tener la autoestima baja también, ese proceso ya se va a cerrar. O sea, tú en este proceso, tú actualmente sigues sanando este tema, pero que en un futuro próximo las cosas van a estar mucho mejor y que tú vas a aprender a amarte. y que tú seas tu prioridad más importante. Pero aquí veo notablemente una mejoría. Ya veo una mejoría. Veo buena salud. Yo siento que muchos de ustedes se van a enamorar. Eso, opción número uno. Espero que esta información te haya hecho sentido. Espero de verdad que hayas conectado con el mensaje de esta tirada. Quiero recordarte que aún así esta lectura es interactiva y que no representa una lectura privada. Así que si hubo un mensaje que no vibró contigo, simplemente lo dejas ir. Es súper importante que tomes en cuenta este mensaje ya que estoy interpretando la energía de muchas personas a la misma vez. Opción número uno. Si te gustó el video, te invito a dejar tu me gusta, a compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas futuros contenidos. Que por lo demás estoy subiendo video todas las semanas. También les voy a dejar un link en la descripción por si desean hacer una donación al canal y apoyar mi trabajo. Nuevamente repito, si quieres que realice alguna lectura interactiva con un tema en específico, déjamelo saber en los comentarios para poder considerarlo y realizarlo en un futuro video. Dicho esto entonces, te deseo todo el éxito del mundo. Yo por mi parte me despido y nos vemos en un próximo video. Bienvenido, bienvenida número dos. Tú que elijiste esta opción, damos comienzo a tu lectura para ver qué mensaje te quiere entregar la Lunología. Te comento que esta carta o este montón representa tu pasado, este tu presente y este tu futuro cercano. Entonces vamos a ver qué pasó en un pasado reciente en tu vida o que tenías que aprender también. Veamos qué muestra la Lunología. Mira, tienes la carta de luna llena en Libra y de que se anuncia un resultado favorable para ambas partes. Lo más probable es que ustedes en un pasado reciente se enfrentaron a una situación en el cual ambas partes salieron beneficiados. Esto tú lo puedes aplicar en temas laborales, sentimentales, también me llega en temas de juicio para algunos casos porque tienes la Luna llena en Libra. Me recordó mucho la carta de la justicia, entonces quizá algunos de ustedes se habían enfrentado en temas legales también, pero el resultado fue favorable para ambas partes. También me llega que si terminaste una relación fue justo para ambos. Era lo que tenías que hacer. Me estoy como canalizando la energía porque me están llegando como muchos casos con respecto a esta frase. Pero acá aparentemente se ve que fue favorable lo que sucedió. Pero aquí siento que algunos se enfrentaban a algún problema en un pasado, así como muy lejano, pero hace muy poquito esto ya se solucionó. Ya está en proceso de equilibrar un poco las cosas en tu vida. A ver, veamos qué dice el tar. Exactamente, mira, seis de espadas. Hay algo que tú en un pasado reciente tuviste que dar el corte para poder avanzar. Efectivamente hay algo que sucedió hace muy poco en tu vida que siento que tuviste que hacer un movimiento en específico para tu propio bien. Lo bueno de esta carta es que si bien existe un corte y que a veces puede ser un poco doloroso o un poco incómodo, es necesario este corte. Porque esta persona va para un lugar que es mucho mejor. Y sobre todo para descansar el tema de la mente. Luna llena Libra, signo Libra, elemento aire. Lo más probable es que tú seas alguien de Géminis, Libra o Acuario o la persona a la cual tú hace poco lidiaste era alguien de signo solar o ascendente o lunar de Géminis, Libra o Acuario pero muy fuerte energía de Libra. Ya el elemento aire acá está bastante potente pero lo que sucedió tenía que pasar para tu salud mental. Es un mensaje que me llega muy claro. Veamos entonces cómo estás en el presente. ¿Qué quiere hablar la lunología? Mira, aparece la carta de su compromiso puesto a prueba. Cuarto creciente. Interesante. Es curioso porque me llega acá como una imagen de algunos de ustedes como que se prometieron no hacer algo otra vez y la vida lo está poniendo a prueba. A ver si ustedes vuelven o no. Entonces muchos ojos si ustedes se comprometen con algo tienen que seguir como es como ser fiel al discurso que ustedes realizaron en un pasado reciente. ser un poco consecuente porque están siendo a prueba. Entonces siento que muchos de ustedes se comprometieron a algo o prometieron algunas cosas a algunas personas y están siendo un poquito vigilados o vigiladas. Entonces como mensaje de la neurología te está diciendo que está siendo a prueba. Siento que está siendo muy vigilado por algunas personas para ver si caes o no caes de nuevo en lo que pasó en un pasado. También me tira como en algunos casos como quizás ustedes dijeron que no iban a volver a algún lugar o no iban a volver con una persona en específico y eso está siendo puesto a prueba en el presente ahora. No solamente por el universo sino también por personas están como nuevamente me llega la palabra como que estuvieran vigilando que tú cumplas tu palabra. Simplemente me llega ese mensaje. Acá aparece el 3D bastos. Acá parece que tú estás viendo nuevos horizontes también y estás esperando por algo. Pero también siento que algunos de ustedes no todos simplemente algunos como que igual están mirando un poquito hacia el pasado pero a la misma vez están mirando hacia el futuro. Siento como que igual es súper curioso porque siento un poco de nostalgia con respecto a alguna situación en particular. Esta carta también puede hablar de temas laborales quizás ustedes se comprometieron en no volver más a un trabajo por ejemplo o algún proyecto pero igual como que la están pensando un poco. Pero aún así no veo que hagan un movimiento clave para volver sino que más bien hay un poquito pensativa y a la misma vez están esperando que llegue algo. Siento que ustedes están en este proceso también de es que es divertido porque les comento esto porque siento que si bien la mirada está hacia el futuro siento que parte de ustedes una parte de ustedes está igual como un poquito pegada al pasado. Pero lo principal es que como te dije si tú te comprometiste algo tienes que cumplirlo. Porque lo más probable es que el resultado sea positivo. Pero siento que la gran mayoría de ustedes igual están más como la energía están mucho más a disposición a ya enfocarse en el futuro más que en lo que sucedió en un pasado. Pero es súper curioso lo que aparece acá con respecto a tu presente. Yo simplemente te puedo decir que si te comprometiste con algo le prometiste cosa a algunas personas lo ideal es que lo cumplas. Porque si por algo dejaste es porque no te hacías feliz. Me llegó ese mensaje. Para algunos va a algunos les va a llegar más este mensaje que a otros. Pero de verdad siento que es como tú en estos momentos siento que estás bien. Ya te estaba enfocando mucho en tu futuro estás preocupado por tu futuro también y eso no es malo. Pero si como te digo me inquieto un poco este basto que está como muy apegado hacia el pasado. La idea es que sería bueno que este basto terminara como estos dos de fija más hacia el futuro. Así por lo menos lo interpreto yo. Por lo menos en esta tirada en este contexto. Pero siento que tú igual estás abierto o abierta a recibir nuevas ofertas ya en temas laborales o incluso sentimentales. Tú tienes que aplicarlo según tu caso pero acá me muestran más temas como de proyectos laborales ya más que temas amorosos. Si bien puede pasar por temas amorosos esta lectura siento que tiene que ver más con un tema laboral o de la vida diaria no tanto por el plano sentimental. Pero el mensaje del presente bastante preciso opción número dos. Ahora veamos qué dice con respecto al futuro. ¿Qué mensaje te quería entregar la lunología con respecto a tu futuro cercano? Dicen sus sueños necesitan algo de pragmatismo luna llena en Tauro. Es lo que te he comentado un poco. Si te comprometes con algo prácticalo. Justamente te hablaba de eso hace un rato atrás. Porque tú puedes cumplir tus sueños pero tienes que ser más práctico empezar a se pueda ver en el plano material en el plano físico en el cual vivimos nosotros. Y es por lo que te digo porque siento que algunas personas están hay una parte de ustedes que ahí está como igual pensando un poco en el pasado ya no quiero decir que algunos estén arrepentidos o arrepentidas pero acá el mensaje de la tecnología te está dando más bien un consejo y también te está avisando que si tú eres mucho más práctico práctica con respecto a cumplir lo que tú prometiste efectivamente va a notar una mejoría en tu vida y también se viene de temas mucho más estables en tu vida nuevamente aquí me llega el tema laboral financiero también porque la carta de Tauro es un signo que es muy pegado al plano material necesita la estabilidad entonces si tú ya tomaste la decisión de dejar algo por ir por algo nuevo dice que necesitas ser más práctico más de acción necesitas empezar a moverte más para que esto se pueda dar hacia tu beneficio o hacia tu favor también puede ser que alguno de ustedes esté lidiando con alguna persona de signo de Tauro en un par de días o semanas no es para todos sí simplemente es para algunos pero acá dice también que en un futuro cercano vas a tener que ser más más pragmático o pragmática con respecto a lo que tú quieres realizar a perseguir tus sueños porque lo puedes lograr ese es como el mensaje que te quiere entregar bien es como que sea más práctico siento acá la par mucho ser práctico como que ser más de acción ya está uro ojo es un signo que dé bastante acción tauro no se queda ahí pensando toda una vida no tauro lo piensa y lo hace entonces tienes que conectar más con esa energía puede ser que alguno de ustedes también tengan ascendente luna en tauro o marte o algún planeta en específico que tenga el signo de tauro eso te está tratando de decir esta carta con respecto a tu futuro cercano y bastante cercano que se ve esto nuevamente como te digo está conectado con el presente que quizás ya no es tiempo de pensar tanto en las cosas sino más bien empezar a accionar recuerda que también los bastos acá no habla de acción y al fuego empezar a accionar para poder estabilizar o sentirte más estable en un futuro próximo pero siento que igual la mayoría de ustedes están más bien conectados con el futuro y siento que algunos de ustedes también se van a y alcanzar sus sueños veamos que dice el tarot mira tienes las de espadas wow nuevamente aquí energía de elemento aire géminis libra acuario puede ser que tú seas de estos signos o tengas en ascendente luna o seas una persona que piensa también demasiado pero acá dice que que tú eres fuerte dice que tú eres capaz de aguantar lo que sea y que tú vas a tener que tomar una decisión bastante quizás para algunos bastante dura va a ser esta decisión pero va a ser necesaria porque si bien dice que nuevamente puede ser que tú hayas tenido que dejar algo que te dolió efectivamente pero esto va a dar un beneficio a tu vida aunque tú no lo veas así quizás en el presente pero se ve acá por lo menos con la carta de espadas se ve el triunfo el éxito pero para eso necesitas moverte normalmente me llega ese mensaje necesitas moverte ya más de acción porque puedes conseguir ese éxito aunque algunos de ustedes incluso en el camino tengan que dejar o soltar algunas situaciones o personas que de verdad les duela dejar pero es necesario porque de verdad que se viene el éxito aquí está el éxito marcado pero siento que a algunos de ustedes como que les cuesta un poco haber tomado esta decisión pero es necesario opción número 2 ya tú tienes que aplicar esto al plano que tú estés viviendo o que cual tú sientas que esta lectura está representando pero siento que muchos de ustedes van a conseguir el éxito pero lamentablemente quizás eso lleve a tomar decisiones que a ustedes como que no les agrade mucho pero al final lo vas a valorar eso es lo positivo de esto es que lo vas a valorar y también como está con esta carta dice que entre más práctico seas más te mueva más rápido te muevas como que más rápido va a llegar este éxito y menos te va a doler el haber dejado algo atrás simplemente eso me llega con respecto a tu situación opción número 2 yo no tengo nada más que agregar espero de verdad que hayas conectado con el mensaje de esta opción quiero recordarte aún así que esta es solo una lectura interactiva y que no representa una lectura privada así que si hubo un mensaje que vibro contigo te lo quedas y en caso de que no simplemente lo dejas ir es súper importante que tomes en cuenta este mensaje ya que estoy interpretando las energías de muchas personas a la misma vez opción 2 si te gustó el video te invito a dejar tu me gusta a compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas futuros contenidos que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas también les voy a dejar un link en la descripción por si desean hacer una donación al canal y apoyar mi trabajo como comentaba al principio si quieres que realice alguna lectura interactiva con un tema en específico déjamelo saber en los comentarios para poder considerarlo y realizarlo en un futuro video dicho evento entonces te deseo todo el éxito del mundo yo por mi parte me despido y nos vemos en un próximo video todo el éxito